Hola, buen día. Yo soy Oscar Orozco y los voy a estar acompañando en este curso de Lectiva 1, Actores y Dinámicas Políticas. Vamos a conversar un poco, voy a mostrar un poco acerca de cómo se va a desarrollar este curso, esta materia, como quieran llamarle, esta unidad curricular, y vamos a poder visualizar cuáles van a ser los elementos que se van a estar abordando, los contenidos, y vamos a poder ver cuáles van a ser los lapsos de tiempo y las actividades o las estrategias de evaluación. Como les decía, mi nombre es Enyos Corozco, yo soy docente ordinario de la Universidad Simón Rodríguez, con algunos años de experiencia en el área, en la facilitación universitaria, y para mí es un verdadero placer poder estar acompañándonos en este curso, que a pesar de que es muy corto, pues es bastante sustancioso, bastante nutritivo, y yo espero que podamos avanzar para consolidar los objetivos establecidos para el desarrollo, para el desarrollo del mismo. Este, para, para el desarrollo de este, o el contenido a desarrollar, para, para estos próximos, próximos encuentros, las tres próximas semanas, que es lo que tenemos para nuestro encuentro, vamos a estar trabajando dos grandes unidades, que sería una primera unidad, que es la representación política y los procesos electorales, teniendo ellas como contenidos, como sus, los subcontenidos, lo que es la construcción actual de la representación política, lo que son las elecciones, el sufragio, la capacidad electoral. Por aquí nos vamos a dar un paseo por lo que son, lo que es, son los procesos electorales, no solo en nuestro país, cómo se desarrolla en nuestro país, sino cómo se desarrollan en la, en el área, en la zona, este, refiriéndonos a lo que es América Latina y el Caribe, y a toda la región, de manera regional. Y para ello, este, vamos a trabajar un organizador gráfico, llámese organizador gráfico, cualquier forma que yo tengo de graficar la información, para hacerla accesible a la vista, llámese esquemas, llámese mapas, llámese diagramas, este, de la forma donde, como ustedes quieran organizarla, van a poder hacerlo, yo les sugiero, no les sugiero a ninguno en particular, les sugiero que cualquiera del organizador que ustedes escojan, ya sea un mapa, ya sea un cuadro sinóptico, que este contenido se presta muy bien para el desarrollo de un cuadro sinóptico, sea cual sea el organizador que escoja, que se haga de la manera adecuada. Cada uno de esos organizadores tiene una particularidad de hacerse, entonces vamos a revisar bien qué nos dice la literatura de cómo hacer el organizador gráfico, para que pueda ser entendible, recuerden que cuando yo, cuando escribimos, para que otro nos lea, debemos ser lo más específico posible, allí nos quedan cosas por obvias o nos damos por sentado que es obvio, porque es obvio para nosotros, pero quizá no sea obvio para el que está leyendo, no se tiene que hacer lo más específico posible, tiene que ser lo más atractivo visualmente, hay que cuidar elementos como tamaños de forma, como combinación de colores, cómo marcar el inicio, por ejemplo si van a trabajar un organizador que marque, que vaya en dirección a las agujas del reloj o lo que sea de manera circular, deben marcar, deben dejar una seña de dónde es el inicio, dónde inicia, cómo empiezo a leer, por lo general los organizadores también están diseñados o formulados para que empiecen a leerse en una dirección, hay que dejar claro si se va a empezar a leer de izquierda a derecha o cómo va a ser. De la manera más, más precisa posible, más llamativa, llamativo en el sentido que sea atractivo para la vista, más no que logre perturbar, tanto en texto, ya sea en tamaño muy amplio, tamaño muy corto, o en colores ya sean muy opacos o muy llamativos que invadan. El uso de imágenes es sumamente cuidadoso, recuerde que las imágenes dentro de los organizadores o dentro de los mapas conceptuales específicamente juegan un papel fundamental y es dar direccionalidad, algo así como las plazas dentro de una ciudad o dentro de un pueblo, que son puntos de referencia para avanzar. Bueno, así funcionan las imágenes dentro de los organizadores gráficos. Un punto de referencia para avanzar, más no para distorsionar o para distraer. Entonces, una vez que hayan elegido el organizador de su preferencia, con esas características que estoy mencionando, es de libre selección, lo van a diseñar y con relación a los contenidos que ya les mencioné, la unidad 1, de todas maneras el acuerdo va a estar cargado en la plataforma, el acuerdo de aprendizaje, el plan de evaluación, y posterior a ello vamos a hacer una socialización, que llamamos socialización, la presentación de lo realizado. O sea, cada uno, cada una, va a mostrar lo que es la socialización, eso lo podemos hacer a través de dos vías. Lo van a poder hacer de manera síncrona en nuestro próximo encuentro dentro de 15 días, que sería el 15 de junio, van a poder hacerlo de manera síncrona, las personas que se conecten van a poder presentar, mostrar su organizador, van a poder compartirlo, que previamente ya lo han enviado a la plataforma, ya lo han subido, y si alguien tiene inconveniente para estar allí en la plataforma, pues estaría haciéndolo a través de estrategias audiovisuales, ¿sí? Estarían grabándose, estarían haciéndolo de alguna manera, que incluya audio y video, y lo pueden subir a la plataforma, voy a dejar un espacio allí para que puedan hacerlo. Este par de evaluaciones tiene una ponderación de 40%, es decir, 20% el organizador gráfico y 20% la socialización. Dicho está o no está de más decir que la herramienta que ustedes utilicen para el diseño del organizador es de manera libre. Alguien que lo quiera hacer desde PowerPoint, que lo quiera hacer desde otros elementos, desde Canva, desde Mindomo, desde cualquier otra herramienta, lo pueden hacer libremente, siempre y cuando, repito, esté a la altura del nivel académico donde estamos, y cumpla con las condiciones que les he mencionado anteriormente. La carga del organizador gráfico en el sistema tiene el lapso de entrega para el 8 de junio, es decir, el próximo sábado. La socialización, repito, si la van a hacer de manera síncrona, conectados, es para el 15, si lo van a hacer de manera asíncrona, pues sí debe estar, entonces para el 8, cargado ya en el sistema, ambas cosas. Y tenemos un segundo momento, este primer momento, un momento así, vuelvo y repito, bastante sencillo, pero profundo, o sea, bastante sencillo, pero con intensidad. Y para poder pasar a un segundo elemento, que si ya es un poco más extenso, que si es un poco más sentido, y es la segunda unidad, que son los sistemas electorales. Y los sistemas electorales, este, vuelvo y repito, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer trabajando en función de América Latina y prestando, este, atención o especial cuidado a Venezuela, pero incorporando toda América Latina. Entonces, en esos sistemas electorales, que es la unidad 2, vamos a trabajar lo que es la configuración del sistema electoral. ¿Cómo están configurados? ¿Cómo se han dado? ¿Qué tan diversos son? Tanto. La América Latina, que vamos a, se van a dar cuenta, ya conocemos por allí que son bastante diversos, que son distintos, con algunas particularidades, pero con otras discrepancias bastante marcadas. Vamos a trabajar también lo que son los sistemas electorales y la representación femenina en el área, vuelvo y repito, en la zona, en la parte regional, que es América Latina, y vamos a trabajar cómo ha sido esa representación femenina o cómo se ha venido dando la representación femenina en lo que es los sistemas electorales de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se ha dado la incorporación? Que vamos a ver que se han dado grandes avances, grandes avances se han dado en la última década con relación a la incorporación de la mujer a los cargos legislativos, a los cargos de elección popular, a los cargos de elección, o a lo que tiene que ver con la representación. Han sido amplios los avances que se han dado, es satisfactorio, pero lastimosamente siguen siendo pocos. Entonces, todo eso lo vamos a poder ver allí. Aunado a ello, también vamos a ver lo que es la democracia paritaria. ¿Cuáles son los retos y los obstáculos de lo que es la democracia paritaria en la zona? La incorporación de la paridad de género, hombre y mujer, en cargos de elección popular, en cargos electorales, en cargos para la representación electoral. Entonces, vamos a hacer una revisión. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son los retos que ha tenido la democracia paritaria? También nos vamos a poder dar cuenta que hay incorporación, que hay países donde los avances han sido fabulosos y extraordinarios. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay grandísimos retos. Se siguen presentando grandes retos y grandes obstáculos en lo que es la consolidación de la democracia paritaria. Aún hay mucho por hacer, es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer, es mucho más el compromiso. Entonces, para ello, ¿qué vamos a tratar? Vamos a trabajar un ensayo crítico con una socialización. Vuelvo y repito, la socialización puede darse de manera síncrona dentro de 15 días, el 15 de junio, o lo van a poder hacer de manera asíncrona, tal cual la socialización del organizador gráfico. Ese sí con un mayor nivel de profundidad, con un poco más de especificidad, en función, porque es un tema bastante álgido, un tema del cual vamos a conseguir bastante material, y es un tema del que yo les voy a facilitar, material específico también, para que podamos estar consolidando algunos objetivos propuestos para esto. Es importante, las características del ensayo crítico también las voy a dejar allí en la plataforma, pues, cómo vamos a hacer el ensayo, cuántas cuartillas, qué cantidad de autores vamos a estar citando, cuáles son las características de forma y de fondo con relación a lo que sería la presentación de este ensayo crítico. Esta unidad tiene bastante ponderación, tiene el 60% de todo el curso, y equivalen a 40% al ensayo crítico y 20% a lo que es la socialización. Todo ello para completarse el día 15-6, o sea, dentro de 15 días, dentro de dos encuentros, que va a ser nuestro próximo encuentro de manera síncrona. Acá también les muestro un poco lo que es el plan de evaluación, de lo que serían las fechas de los encuentros síncronos, que aquí tenemos hoy, que será lo que es la presentación del plan de evaluación, y la introducción al curso, y vamos a trabajar específicamente lo que ha sido la incorporación de la mujer a los procesos electorales, y todo ello, y tendríamos un próximo encuentro el 15 de junio, que sería la socialización de los contenidos de la unidad 1, 2 y 3, para quienes decidieron hacerlo de manera síncrona, y que es la representación política y procesos electorales y los sistemas electorales. Con ello, daríamos por culminado lo que es este curso electivo, y para ese día debemos tener ya asignado, o debemos estar ya con la entrega de todas las actividades. Vamos a tratar de trabajar en función de la puntualidad, para poder avanzar, para poder entregar las notas en los lapsos establecidos, y para que ustedes puedan tener su noto también, en los lapsos establecidos. Bien, damas y caballeros, vamos a proceder entonces a lo que es la, a lo que sería el, la presentación del encuentro de hoy, que, este, tiene que ver, o vamos a ahondar un poquito, en lo que es la, en lo que es la, como les venía diciendo, lo que ha sido la incorporación de la mujer, la igualdad de género, en todo lo que ha sido los procesos políticos electorales, que es lo que nos compete en esta, en esta, en esta unidad curricular, en este curso, en esta materia, como quieran decirles, les repito. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño recorrido de cómo ha sido el papel de la mujer en la sociedad. La mujer ha tenido, este, a lo largo de la historia, momentos protagónicos, pero también ha tenido momentos de absoluto, este, de absoluto descuido, de absoluta subordinación, de jugando papeles, de hecho rayando la invisibilidad, en función de la figura masculina. Entonces vemos que, este, las mujeres siempre han sido vistas, o hemos sido vistas como cuidadoras, ¿sí? Ya sea cuidadora de los hijos, o ya sea cuidadora del que padece, ya sea cuidadora de rebaños, ya sea cuidadora, este, pero siempre se nos ha visto con eso, debajo de esa figura, bajo la figura de, de cuidadora. Pero pasa algo en las mujeres, desde siempre en esa función cuidadora, que se ha visto, se ha intentado ver como con capacidades para ese tipo de cosas, ha sido esa una bandera también para poder estar, para poder estar, de hecho, clavizadas y subordinadas. ¿Por qué? Porque, este, esa función cuidadora le ha asignado a ella, por ejemplo, los espacios más precarizados, los espacios con mayores, con menores posibilidades económicas, los ha llevado a tener que resolver y dar la cara en función de eso. Entonces, eso ha traído una gran desventaja, porque la mujer ha tenido que asumir esos papeles, de resolver en situaciones complejas, pero vemos que en situaciones con mayores posibilidades, no ejerce la mujer ese papel protagónico, ha sido protagonista en escenarios de desventaja. Este, la mujer ha sido pieza clave y pieza fundamental en lo económico y social, como estaba, como lo venía comentando, desde el cuido, desde el entorno, desde las relaciones con otros, desde elementos de integración, ha sido utilizada como catalizadora de procesos, pero lastimosamente no ha ocupado papeles protagónicos en el ámbito político. Entonces, iniciando un recorrido histórico, hemos visto que nuestras sociedades primitivas estaban bajo el régimen del patriarcado, o bajo el desarrollo del matriarcado, perdón, donde se relacionaba a la mujer a lo que era la agricultura, y a lo que era, lo que es la fertilidad y la abundancia. Entonces, el sistema económico dependía del papel de la mujer en esos procesos de matriarcado, en las comunidades primitivas, donde ella podía asumir responsabilidades de la maternidad, sin dejar de ser protagónico, y entonces, desde esa fertilidad, esa fecundidad, no solo de su vientre, sino también de las tierras, porque se asociaba a la agricultura, la mujer tenía un papel protagónico. La sociedad avanzaba en función del papel de la mujer, en función de ella, del trabajo que desempeñaba, y de lo que eso significaba. Lastimosamente, luego pasamos a lo que es el patriarcado, ya vemos que con el patriarcado se dio la domesticación, no solo la domesticación de animales y la caza de animales, sino lastimosamente lo que es la domesticación de la mujer. Ya la mujer pasa a un segundo plano, ya pasa al plano cuidador, cuidador de los hijos, cuidador del rebaño, y por ello, asume las actividades domésticas que le impiden hacer otra cosa, y pasa al papel protagónico a ser del hombre, que es el que se encarga de hacer trabajo como la casa, como ese tipo de cosas que le asignaban mayor protagonismo, y por ende, la mujer estaba en el cuidado del hogar. Con la llegada de la revolución industrial, se aperturaron bastantes posibilidades para las mujeres entre los siglos XIX y XX, porque se dio lo que es la incorporación de las mujeres a las jornadas laborales, ya las mujeres dejaron de ser, de jugar solo papeles domésticos, para, de paso sea, o dicho sea de paso, mal utilizados esos términos, porque la domesticación pasa, ¿por qué? por la domesticación de la mujer, o sea, por allí hay que revisar, este, desde la terminología hasta el accionar, cómo múltiples elementos se han, se han unido, se han concluido en función de restarle papel a la mujer o de ser vista o con otra, con protagonismos mucho más pequeños, como les decía hace un rato, hasta la invisibilización. Bueno, entonces, volviendo acá, entonces, la revolución industrial trajo consigo que la mujer jugara papeles distintos, que ya se pudiera sumar a jornadas laborales, que ya la mujer pudiera asumir otros trabajos que, más industrializados, y de hecho, hay muchas desde casa, lo siguen haciendo desde casa, pero otro tipo de labor, evidentemente, a la par del cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, al cuidado de la familia, entonces ya le restaba doble responsabilidad. Pero eso trajo consigo ese auge y esas posibilidades, esas ventanas que se abrieron para la mujer, también trajo consigo un montón de retos y un montón de situaciones en desventaja. Por ejemplo, los abusos de los patronos. Los abusos de los patronos que no solo pasaban por abusos de fuerza, por abusos de lo económico, la mala remuneración, sino por abusos sexuales. Los patronos consideraban que podían tener acceso a ellas porque estaban ofreciendo procesos de contratación para ellas. A la par de ello, también se vino una grandísima crítica a la mujer en función de que incorporarse a otros trabajos fuera o dentro del hogar implicaba el descuido de los hijos. Así se vio. Entonces, eso trajo críticas en función de ella que siempre, en función de nosotras, que siempre hemos sido vistas como el blanco de escenarios desiguales. a partir de, bueno, en la década de los 60, 70, empiezan a gestarse o empiezan a darse el auge de lo que son los movimientos feministas que buscan lo que es la incorporación de la mujer, la igualdad de la mujer, que es lo que persiguen estos movimientos, pero que también fueron luchas que en algunos casos fueron tres donde se tergiversó su objetivo y eso también sirvió para la satanización de lo que eran estas luchas porque así como hay luchas y se mantiene esa lucha en función de la igualdad de género que es lo que busca el feminismo la igualdad de género la igualdad de posibilidades también aclarando que no igualdad de posibilidades que ambos hagan lo mismo, sino que desde sus condiciones biológicas en sus particularidades cada uno tenga el mismo acceso a las posibilidades por ejemplo al empleo a la igualdad a la igualdad de remuneración por sus trabajos no es que la mujer tenga la misma posibilidad de hacer las cosas que hacen los hombres porque sería el caso extremo sino es la igualdad de posibilidades la incorporación a posibilidades eso trae también consigo esas luchas traen consigo lo que es el apoyo legislativo uno de los grandes reclamos está en que se normen en que se legisle en función de la igualdad de género en función del reconocimiento a la mujer desde el papel que cumple y ha cumplido históricamente en la sociedad de que se visualice o se vean otras posibilidades y de que deje de verse la mujer encasillada en actividades específicas sino vuelvo y repito posibilidad de igualdades no solo de acceso al empleo sino a otras cosas que tenga que ver desde las características de cada quien no es que por ejemplo medirse en fuerza con un hombre eso no es una de las luchas del feminismo así ha sido terriversado y el machismo ha intentado verlo así bueno vamos a si lo que quieren igualdad de género vamos a cargar el mismo peso vamos a hacer las mismas actividades cuando no es eso lo que se persigue porque sabemos que anatómicamente biológicamente estamos diseñados de maneras distintas entonces esos movimientos que se han gestado a nivel mundial también en nuestro continente también en nuestra zona en América Latina y el Caribe persiguen ese apoyo legislativo persiguen lo que es la paridad de género la incorporación de la mujer en los cargos públicos en igualdad en paridad en igualdad de hombres en igualdad de mujeres sin embargo aún vemos que a pesar de que las luchas por la paridad de género y que en la última década ha sido importante y notorio la legislación o la incorporación de las mujeres todavía no estamos muy lejos de conseguir lo que es la paridad de género vemos lastimosamente como a pesar de que en nuestra zona países como México países como Cuba de hecho países como Venezuela tienen altos niveles o grandes porcentajes de la incorporación de mujeres a altos cargos como ministerios cargos de menores de envergadura sin embargo no son siguen siendo los hombres los más votados ya sean ya sean por cargos de votación o por cargo de elección siguen siendo los hombres quienes más este quienes más se desarrollan en en estas áreas por ejemplo América Latina en la última década ha avanzado en la agenda ha avanzado en la agenda regional con relación a lo que es la igualdad de género se han dado desde la CEPAL la CEPAL muestra cifras de cómo se notan pasos agigantados cómo se han dado pasos agigantados en algún momento pero lastimosamente pasos agigantados de retroceso con relación a lo que nos daña nosotros específicamente en este curso que son las actividades políticas que son los cargos de elección que son ese tipo de cosas todavía vemos mucha renuencia en función de eso todavía a pesar de las luchas que se han hecho a pesar de que las legislaciones las políticas que se han dado no se consiguen de hecho la agenda 2030 ¿por qué paridad de género? por ejemplo la igualdad de género es uno de los objetivos de la agenda 2030 y sin embargo vemos que a seis años de la meta para la agenda 2030 no estamos ni cerca de consolidarlo no hemos alcanzado el 50% hay países que han estado muy cerca países como Venezuela por ejemplo tiene ese 35% pero hay otros países que siguen hay unos países que tienen mucho mayor demanda pero hay otros países que tienen muy poco de hecho en nuestra zona aunque parezca mentira hay países donde nunca una mujer ha ejercido un cargo de elección popular de ese tipo por ejemplo un ministerio hay países lastimosamente en nuestra región que no lo ha consolidado entonces ¿qué se persigue? se persigue garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos la plena participación de las mujeres en igualdad en paridad de género en la representación política de las mujeres la democracia paritaria igual vuelvo a repito igualdad paritaria a la par hombres y mujeres en cargos de distintos tipos desde los cargos más altos las esperas más altas a los cargos más pequeños que ambos sean porque lastimosamente hemos visto y seguimos viendo particularmente en Venezuela que los grandes cargos siguen siendo ejercidos por hombres los grandes cargos ejecutivos y los pequeños cargos siguen siendo ejercidos por las mujeres estructuralmente en la línea operativa las mujeres hacen el trabajo el trabajo que tiene que ver con lo comunitario el trabajo que tiene que ver más hacia esa interconexión social pero siguen siendo los hombres los que dirigen entonces allí vemos las grandes desigualdades allí vemos si nos revisemos un paneo rapidito por América Latina vamos a ver vamos a poder visualizar que los cargos presidenciales no están no están en una mayoría dados por mujeres la siguiente tiene los hombres sin embargo hemos visto países como Argentina como Brasil como Chile donde han tenido mujeres a cargo de la presidencia y no solo que han ejercido que han sido reelectas que han podido ir a la reelección y han podido consolidarla nuevamente no sé por eso tengo rato diciéndoles que se han dado pasos agigantados en algunas cosas y pasos agigantados de retroceso con relación a otras este la CEPAL muestra que por ejemplo para el año 2022 nos muestra la CEPAL la Comisión Académica para América Latina este económica perdón la Comisión Económica para América Latina nos muestra que para el año 2022 el 28 solo el 28.7% eran de los cargos de la elección popular los cargos representativos los cargos políticos eran liderados por mujeres solo el 28.7% este cargos por ejemplo como el ministerio y gabinetes ministeriales Venezuela ocupa el 36% ocupado el 36% para lo que es el año 2022 este también vemos por acá que las mujeres han ocupado cargos de gran envergadura y cargos importantes con lo que tiene que ver con lo social y cultural el 36% con lo social y cultural el 52% en América Latina lo que les venía diciendo hace un rato las mujeres han sido vistas como para ejercer funciones específicas cargos específicos labores específicas y con eso pues se sigue cercenando se sigue opacando las posibilidades de las mujeres y cargos por ejemplo como lo económico cargos de gran envergadura solo el 25% y lastimosamente solo el 19% en lo político ha sido la participación de las mujeres en cargos ministeriales o en cargos de alta envergadura entonces nos preguntaríamos y hace un rato nos preguntamos por qué la paridad la paridad de género les decía porque es primordial para la consolidación del objetivo de igualdad de género de la agenda 2030 también para la democratización de los regímenes políticos para que sea democrático en función al género también es importante resaltar el material que les voy a compartir también van a poder observar cómo la mujer ha tenido un papel protagónico o ha sido pieza fundamental para la consolidación o la presencia de las mujeres encargos políticos ha sido fundamental para tomar decisiones en relación a las políticas públicas la incorporación de la mujer ha sido pieza clave para procesos decisivos o procesos de toma de decisión con relación a las políticas públicas que legislen en función de nosotras las mujeres en función de poder estar avanzando en función de la igualdad de género es importante aclarar que esas luchas feministas no buscan opacar la figura del hombre ni la supremacía femenina sobre el hombre sería lo mismo que está pasando sería cambiar la supremacía masculina que se ha tenido por mucho tiempo sobre la femenina y eso no es lo que se quiere no se quiere cambiar intercambiar los roles lo que se quiere es de manera de la horizontalidad en igualdad de condiciones poder interrelacionarse poder actuar poder legislar poder accionar en función del bienestar social en función de todos esos elementos distintivos que nos caracterizan como sociedad como les dije hace un rato claramente y notoriamente sigue siendo la elección de hombres mayor con relación a la elección de las mujeres indistintamente porque una cosa es que se dé la paridad de género en las candidaturas y otra muy distinta que se consiga la paridad de género en los resultados entonces tenemos que trabajar en función de ello tenemos que trabajar en función de que eso sea una política de que se vaya formando a la sociedad en función de la importancia de la paridad de género en los procesos legislativos en los procesos políticos en los procesos de dirección en los procesos de los cargos de representación es importante el papel de la paridad de género y el papel de ambos entonces no es solo las candidaturas es la consolidación de los resultados en función de ello por allí vemos que se incorpora un compañero amigo Daniel ¿cómo está usted? bienvenido buen día bien entonces como les venía diciendo este como les venía diciendo el 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 papel fundamental de este curso es que nosotros podamos eso que les mostraba en este momento es la presentación de lo que sería la última parte de la segunda unidad que tiene que ver con lo que es la democracia y la participación de género y la participación este la participación femenina en ese proceso pero eso no es lo único que permea el proceso o la formación en este curso vuelvo y repito ya como les presenté en un inicio lo que es el acuerdo de aprendizaje o lo que es el plan de evaluación nos estaremos paseando por todo lo que tiene que ver con los escenarios políticos en Venezuela y en América Latina y el Caribe por lo que son los procesos electorales lo que son las elecciones lo que es el sufragio cómo ha sido ese proceso desde cuándo se incorporan cómo cómo es los sistemas electorales cómo son cuáles son representativos cuáles se ejercen por elección universal directa secreta cuáles se ejercen desde la representatividad también cuáles países han avanzado en función de lo que es este las 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 representaciones en lo que es este las elecciones directas cuáles los modelos que se ejercen en América Latina el Caribe porque son diversos como les decía al principio vamos a visualizar que son diversos y también no solo acá sino si los logramos contrastar con el resto del mundo nos vamos a dar cuenta la diversidad de la diversidad de en torno a esos procesos políticos con relación a a nuestra a nuestra a nuestra América con relación a nuestra América Latina y el Caribe este revisaremos esa construcción actual de la representación política cómo se da cómo se ha dado vamos a caminar por allí también vamos a mostrar elecciones pero mostrar las elecciones más allá de de qué son sino las caracterizaciones de los procesos por ejemplo en Venezuela cuáles son las características de los procesos eleccionarios quién puede votar cuál tiene representación cuáles son universales y directas primarias donde todos tienen derecho a la participación sin importar raza credo condición este posición económica de ningún tipo simplemente las normadas por la constitución de cada uno de esos países por ejemplo nuestro país que se norma que tenga que tenga nacionalidad venezolana para poder ejercer ese el derecho al voto con relación a las elecciones y que sea mayor de edad entonces vamos a ver nos vamos a dar cuenta que en cargos este de menor de menor envergadura más hacia las organizaciones sociales se van a poder este ejercer el derecho al voto con menos con la con menos de 18 años todas esas cosas las vamos a estar tratando y también cómo se han configurado los sistemas electorales cómo se configuran cómo se visualizan qué tan cerca estamos de la meta qué tan lejos estamos de la meta entonces por acá me informa que nos quedan dos minutos ya para que se termine el encuentro por los 40 minutos que nos da Zoom entonces vuelvo y repito estaré cargando en la plataforma lo que es el plan de evaluación estaré asignando las tareas estaré aperturando los espacios para la carga de las actividades para la carga de la socialización para quien no decida hacerlo de manera no decida conectarse la próxima semana me encantaría de verdad que se conectaran y pudiéramos conversar poder conocerlos este y es más fluido para para poder visualizar desde nosotros y poder este entendernos entre nosotros este vuelvo y repito haremos organizadores gráficos con socialización haremos ensayos críticos con socialización con ponderaciones de 20 20 40 y 40 puntos cada bien damas y caballeros un verdadero placer este espero que nos estemos encontrando de manera síncrona dentro de 15 días este que podamos consolidarnos les voy a estar apuntando algún material es importante la lectura recuerden el nivel académico donde estamos entonces en este nivel de maestría ya es importantísimo profundizar hacer profundización en la lectura poder este posicionarse de manera crítica ante lo leído este y crítica no para 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 intentar este negar lo que han leído sino para ejercer para que cada uno muestre su posición para que cada uno pueda posicionarse en función de lo que está leyendo y poder así ir construyendo poder hacer ir de esa manera haciendo procesos de construcción colectiva del aprendizaje como ya les dije al principio mi nombre es Niosca Orozco y los voy a estar acompañando en este curso un placer bendiciones para cada uno de ustedes ¡Gracias!